Este es Ciencia Aplicada. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Daniel Anaya y nos encontramos en Tecali, Herrera. Efectivamente, Ciencia Aplicada ha estado buscando diferentes espacios y diferentes regiones para difundir lo que se produce en nuestro estado y por ende estamos en Casa Romero, que es una casa mezcalera artesanal. Y desde hace algunos programas hemos estado buscando al maestro mezcalero que nos cuente de todos los procesos que se encuentran implicados para la producción de mezcal, que es un proceso que genera comunidad entre todos los poblanos. Así que si tú quieres que vayamos a tu región para descubrir mezcales, comunícate con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Con CITEP, para los cuates. ¡Ea! Y todo esto me recuerda a un hermoso poema de Tlacuaches. Sí, como lo escuchaste, Tlacuaches. Te invito a que me escuches. En el Códice Dresde aparecen cuatro Tlacuaches, cargando en sus espaldas a los dioses del maíz, de la lluvia, de la muerte y de la figura de un jaguar. Sus cuerpos breves soportan el mundo. Tla, fuego. Qua, masticar. Sin, pequeño. Tlacuatzin, pequeño come fuego. El Tlacuache toma una chispa de la hoguera, enciende con ella la brasa en su marsupio, y se hace el muerto para engañar a los dioses. Prometeo de cola pelona, Tlacuache, playa imposum, juega a ser lo que no es, fuego entre los maizales, brebaje para acelerar los partos, zorro come gallinas, antigua zarigüeya, señor que compra cachivaches, lo roba todo, toma las llamas con su cola prensil, lo soporta todo, resucita para hacernos un regalo. Tlacuatzin, Isabel Zapata. Regularmente las pláticas nerdas que tenemos el equipo de Ciencia Aplicada surgen temas de actualidad y con ellos todo el contexto caen de alrededor, desde cosas como el coronavicho y el dióxido de cloro, o la vacuna y las monedas que se quedan pegadas en el brazo, o más recientemente el socavón y las teorías conspiracionistas que hay en torno a este fenómeno. Y pues para no fallar, siempre recurrimos a la vieja confiable, la ciencia que nos va a brindar las explicaciones más plausibles de lo que sucede en nuestro día a día. Yo soy Germán Díaz, bienvenidos a Puebla Científica. Comenzamos. La etimología de geología es a mi parecer una de las más bonitas que existe, ya que su raíz, geo, gea o gaia, proviene de la mitología griega, la cual significa madre tierra. Esta surge antes del caos y después del Eros, dando origen a todos los titanes, incluyendo también a los dioses del Olimpo, como el mismísimo Zeus. Su papel de madre dadora con hijos malagradecidos forma una analogía muy importante actualmente con respecto a nuestro planeta. Y es aquí donde nos vamos a centrar, ya que es una de las ciencias básicas más importantes, de las cinco más importantes, junto con matemáticas, física, química y biología. Los primeros estudios en forma surgen en 1815. Cuando William Smith publica el primer mapa geológico del mundo, en el que se destacan por primera vez la topografía de las rocas de acuerdo a su resistencia. Con ello, pudo predecir la distribución de las capas del subsuelo invisibles a nuestros ojos mortales. Todo con el propósito de dar a la humanidad grandes avances como la minería, tierras de siembra y la ubicación de las corrientes de aguas subterráneas para abastecer de agua potable a las ciudades. Este último apartado es determinante para ejercer una extracción responsable del agua. Sin embargo, la sobreexplotación de recursos y el reblandecimiento de los terrenos de cultivo propician la aparición de socavones como el que recientemente en nuestro estado tuvo lugar. Sin embargo, el campo de la geología va mucho más allá del estudio de estos fenómenos naturales. También se encarga de estudiar la composición química del material que conforma las capas terrestres. Y así, de esta manera, reconstruir la historia de nuestra madre tierra, Gaia, Gea, Tonantzin o Pachamama o como quieran llamarlo ustedes. Y aprovechando que estamos hoy aquí en Tecad y de Herrera, cuyo significado es caza de piedra, ¿Qué les parece si vamos con nuestra sección Cómo se hace? En la que vamos a explicar la transformación de la roca en arte. ¿Me acompañan? En esta población, los talleres trabajan principalmente con mármol y onyx, por lo que todo debe comenzar en las canteras. Estos santuarios que son mudos testigos desde la terraformación, pasando por las eras geológicas y el surgimiento del eje neovolcánico, hasta la llegada de unas personas armadas con cincel, marro y barreta, para comenzar a desgajar grandes bloques de una beta de onyx, que se trata de óxido de silicio. Posteriormente, Janet Ayer, el ingenio de los artesanos locales, crea el molde que dibujarán sobre la piedra, para posteriormente pasarla con la cortadora de discos, que posee puntas de diamante. Ya que el diamante posee un 10 en la escala de dureza, llamada escala de Moss. Es decir, no hay nada más duro que el diamante, por lo tanto puede cortar lo que sea. Sin embargo, la fricción de la cortadora puede sobrecalentar la piedra. Es por eso que se usa un sistema de enfriamiento simultáneo a base de un chorro de agua. Una vez ya cortada la pieza, se delinea con el esmerilado para darle la forma deseada. Aquí también se hace uso de cincel y martillo para los pequeños detalles. Ya que se completó la pieza, se le da un proceso químico de abrillantamiento, a través de un baño de agua con ácido clorhídrico. Esta acción se utiliza para cerrar los poros y sacarle el brillo natural a la piedra. Finalmente, se hace pasar por un proceso de pulido que generalmente se realiza en una polea de tela y lijas muy finas para dar ese tan cotizado fulgor que poseen estas hermosas artesanías. Geología, artes, piebras, tradición, talleres, comida, orgullo poblano y mucho más van a poder encontrar aquí en Tecad y de Herrera. La casa de piedra del coronel Ambrosio Herrera. Y vámonos a Ciencia Divertida para practicar ahora con el mármol, que es otro de los materiales que también se ocupa mucho aquí. ¡Gracias!